Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy ya estamos, a ver, no sé ni qué día es, es el cuarto día ya de Photo Week y hoy tenemos una charla que es bastante diferente a todas las demás que hemos tenido, que es la de Sofí, que es una charla que va a versar más hacia cómo desarrollar un proyecto artístico, cómo llevarlo a un libro y conseguir que todo te salga y que todo te salga bien, que no es una cosa fácil. Sofí no viene por cortesía de ninguna marca, es una cuestión de relación con nosotros, con Casanova, y bueno, aquí nosotros tenemos su libro también a la venta, que luego si le queréis echar un vistazo pues podemos abrir uno y lo veis. Y ella ahora pues nada, os va a explicar todo esto, cómo se puede hacer algo así. Decir que, bueno, se llevó el año pasado, creo que fue uno de los premios más prestigiosos que yo conozco, que es el de la Fundación Vida Casas, que no es nada fácil ganar esta distinción y nada, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. ¿Tienes el micro encendido? Sí. No está, ¿no? Perdón, ahora sí. Sí, vale. Buen día, buenos días. Bueno, haré la charlada en castellano para eso, para que todo el mundo pueda entender. Y me cuesta un poco más el castellano porque últimamente hablo mucho catalán y igual me enredo un poco. Bueno, pues me llamo Sofía y vengo de Alemania. Yo estudié cine y vengo del mundo del cine. Trabajé muchísimos años como agente de montaje en una productora y luego, bueno, en documentales. Hice el máster de documentales de Pompeo Fabra. Entonces no soy fotógrafa de profesión, digamos. Y yo, bueno, me interesa muchísimo el documental. Y después, con la crisis económica, hice un posgrado en cámara. Y ahí entré un poco en el mundo de auxiliar de cámara. Y en una película, pues me preguntaron si quería hacer la fotografía fija. Y hice de foto fija una vez y me encantó. Y ahí empecé a hacer de fotógrafa ya más en serio. Y, bueno, estos eran mis principios como en la fotografía, que es como más, bueno, no sé, es diferente. No es un proyecto artístico, son fotografías de rodaje. Y, bueno, es como muy distinto. Entonces, en un año que no tenía mucho trabajo y estaba un poco de bajón, iba mucho, o sea, a mí me encantan los museos. Y iba muchísimo a todos los museos de Barcelona para ocupar mi tiempo, para distraerme y para sentirme un poco más ocupada. Y en una ocasión, en la Fundación Tapias, hablé con el segurata de la Fundación y estuvimos como una hora charlando de cómo había entrado en la Fundación, de por qué se interesaba por el arte ahora, cómo había cambiado su relación con el arte trabajando desde el 91 en la Fundación Tapias. Y me pareció súper interesante. Entonces pensé, bueno, igual, molaría hacer un proyecto fotográfico sobre los auxilares de sala de los museos. Y, bueno, empecé este proyecto porque tenía mucho tiempo. Y empecé el proyecto, como yo estaba acostumbrada a trabajar con una cámara digital, digital, empecé el proyecto en digital, en la Fundación Tapias misma. Y no me gustaba mucho cómo quedaba. Y yo, o sea, como no me formé en fotografía, al lado de mi trabajo, yo revelaba en blanco y negro con una amiga en su taller para entender un poco más de fotografía. Y un día le dije, estábamos con unas birras, y le dije, hostia, me gusta mucho más lo que revelo así de hobby que las fotos que hago ahora para el proyecto en digital. Entonces dije, ah, vale, voy a cambiar todo, voy a hacer todo en analógico. Y vine a Casanova y me compré una cámara analógica, que es la Canon EOS 5, que es la última analógica antes de la 5D. Y, bueno, de hecho es muy buena cámara. Y, bueno, entonces volví a los museos e hice todo de nuevo en analógico y me gustó muchísimo más. No sé, es, claro, también el analógico, yo estaba súper acostumbrada a retocar digital en RAW y que tienes un rango dinámico súper grande y puedes hacer de todo. Y, claro, con el analógico ya era muy diferente. Hice, bueno, el revelado no lo hice yo, yo solo hago en blanco y negro, el revelado lo hice con Visual Corner y luego hice Scanner, ¿no? Pero con los scans no tienes tanto rango dinámico, ¿no? Entonces el retoque era un poco, casi, bueno, están muy poco retocados. Están retocados un poco los fondos para nivelar los blancos y casi ya está, ¿no? Sí. Y, bueno, todo este proyecto, yo tardé tres años en acabarlo, ¿no? Son proyectos como muy largos que también vas, o sea, combinando con tu trabajo y una razón, porque tardé tanto también son los museos, porque era muy difícil acceder al museo, tener el permiso para hacer las fotos y, bueno, con el MACPA yo escribí un email en el 2018 y dos años después, aún estaba con los mails y en un momento hablé con una chica y me dijo, ay, mira, sí, ahora es un buen momento para hacer las fotos y me dijo, ah, tú eres la chica que hace dos años ya nos preguntó si podía hacer las fotos y yo, sí, 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 hace dos años ya. Y, bueno, entonces es un proceso muy, que tienes que tener a veces mucha paciencia, ¿no? Cuando yo empecé el proyecto yo pensaba que iba a estar tres, cuatro meses y ya está, ¿no? Que iba a hacer como muy rápido, no sé, que iba a hacer fácil. Y, bueno, a veces no es así, ¿no? Y a veces necesitas cambiar un poco, bueno, la ruta mientras trabajas, ¿no? Como yo pensaba que iba a hacer todo en digital y luego iba al analógico, bueno, me enredé cada vez más. Y primero hice el proyecto en la Fundación Tapies, después en el MNAC, después en la Fundación Mafra y después al final en el MACPA, me dijo justo antes de la pandemia que sí que podía hacer el proyecto en el MACPA también. Y, o sea, lo que hice con los auxiliares de sala, como yo vengo del documental, en el documental es como muy importante que realmente creas como una relación un poco con los protagonistas del documental y yo hice lo mismo, ¿no? Entonces, con cada auxiliar de sala estuvimos, puf, tomando cafés, fuimos, bueno, yo fui a su casa, vinieron a mi casa, bueno, hicimos un poco, bueno, establecimos una relación, ¿no? Antes de hacer las fotos y las entrevistas. Y cuando ya nos conocíamos un poco más, pues hice primero la entrevista con una grabadora de audio y luego hice las fotos y los retratos están hechos en estudio. O sea, hice las fotos de los museos sin auxiliares y luego todos los retratos son estudio, ¿no? Y, bueno, mientras estaba haciendo el proyecto, como era el primer proyecto así más artístico que hice, yo no sabía tampoco a dónde iba, ¿no? Y no sabía muy bien qué hacer con las fotos y me apunté a un portfolio review y ahí me dijeron, ah, pues es un, son fotos interesantes, ¿por qué no haces un fotolibro, no? Y yo no había ni pensado en hacer un fotolibro. Y entonces, bueno, empecé a mirar fotolibros, me apunté a un curso de fotolibro de la escuela Grisart, que de hecho me encantó, y hice mi primera maqueta con, bueno, en el curso de Grisart. Y, bueno, entonces la primera maqueta no... ¿Es que vas con el libro abierto? Sí, 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 sí. Un minuto que traigo. Bueno, la primera maqueta no me acababa de gustar mucho, entonces dije, vale, pues voy a ir con un diseñador, con una diseñadora, que será como más fácil, bueno, sacar un libro como yo quería, porque el diseño de un libro es súper complicado, y diseñar, yo, no sé, a mí no se me da muy bien, creo, y necesitaba ayuda, ¿no? Entonces, sí, me busqué una diseñadora, que, bueno, lamentablemente no pude acabar el libro con ella, pero, bueno, luego cambié a otros dos diseñadores y acabé el libro. Y, bueno, todo esto, sí, tardé muchísimos años, pero, bueno, ahora está acabado. Y, no sé, yo quería hacerlo un poco más dinámico, porque a veces me cuesta, que tengo como muchas anécdotas, pero no sé muy bien qué queréis también saber, ¿no? Entonces, si queréis preguntarme cosas y vamos un poco hablando. Yo quiero que te pregunte, repite la pregunta para que... Vale, ok. ¿Toda? ¿Toda la pregunta? Vale, sí, sí, vale, vale. No, mi pregunta era si tuviste un poco de ayuda económica, financiación para... ¿Pregunto? Vale, sí, sí. Vale, o sea, si tenía financiación detrás. Yo no tenía nada de financiación detrás, o sea, cero. Y una cosa que ahora nunca haría más, empezar un proyecto sin tener financiación, porque es un gasto increíble. Cuando yo lo empecé no sabía esto, ¿no? Claro, yo era súper nueva en esto y nunca había hecho nada. O sea, siempre, bueno, trabajaba con la foto, pero no hice nada artístico. Y recomiendo buscar financiación, sí. Claro, luego, cuando empezó el confinamiento, tenía mucho tiempo y un amigo, de hecho, Pau, que está en el libro, que está en el proyecto, me dijo, ah, ¿por qué no envías tus fotos a la Fundación Vila Casas para el premio de fotografía? Y yo no había ni escuchado de eso. Y lo envié y lo gané, ¿no? Entonces, gané 6.000 euros. Este es Pau, me dijo esto de la Fundación. Y, bueno, estos 6.000 euros me las gasté todas y más en el libro, ¿no? Porque este libro se hizo en Nova Era, que es una de las mejores imprentas de Barcelona. También es un libro muy difícil de imprimir porque tiene diferentes papeles. Tiene el papel de las fotos y luego dentro tiene un papel con todas las entrevistas. Que es un poco difícil de, como de montar, ¿no? Este libro. Luego también tiene, es una encuadernación francesa, se llama, que tiene como cola fría y la cola está hecho, o sea, está encolada a mano. Y claro, encolar 500 ejemplares todo a mano y hacerlo todo es como muy caro. Y me gasté un pastón en hacer el libro. O sea, me gasté más que el premio, ¿no? Sí. Lo bueno, bueno, el año pasado... Lo podemos pasar, sí. Ah, sí, claro. ¿Has echado pistazas? Sí. Bueno, lo vais pasando, ¿vale? Sí, sí. Bueno, justo el año pasado hice una serie para Netflix y gané mucho dinero, entonces recuperé, ¿no? Pero si no tienes Netflix, estás ahí como... Sí. No, de hecho yo me gasté, no sé si me gasté en total unos 15.000 euros en el proyecto y gané un premio de 6, o sea que, bueno, es un gasto increíble, ¿no? Entonces, ahora si tengo otro proyecto, yo haría ahora un... O sea, lo que sí que haría es como un pre, haría como una buena presentación, iría una vez a fotografiar, a hacer algo, haría una buena presentación en PDF y me aplicaría a los grants que hay y, no sé, el KBR, ahora tenía este súper... o hacer esta beca de 25.000 euros para hacer un proyecto, esas cosas, bueno, son súper recomendables. Sí, si no es una ruina, la verdad. Y creo que no voy a recuperar tampoco vendiendo el libro porque también es un tema museos... Bueno, es un tema un poco difícil también, es como muy, dentro de lo que es el fotolibro que ya es difícil, es como, no sé, es aún más, no sé, tiene como muy poca popularidad el museo. Pero bueno, a mí me interesaba muchísimo y me encantan los museos aún. Y bueno, de hecho yo estaba pensando en esta época que no tenía mucho trabajo, trabajar de auxiliar de sala y por eso también hablé mucho con los auxiliares, porque es un trabajo que, bueno, que me llama mucho la atención. Están ocho horas, muchas horas en silencio, muchas horas sin mucho contacto con los compañeros, están muchas horas con obras de arte y es, bueno, no sé, a mí me gusta mucho, pero es peculiar. Te quería hacer una pregunta. Sí. Tú comentaste que los retratos lo hiciste, fue en estudio, ¿verdad? Sí, en estudio. ¿Por qué resumen lo hiciste en los museos con tantos elementos que podrías tener para incorporar en la escena de los retratos o simplemente con fondos vistos sin ningún tipo de generada distracción? Sí, cuando hice fotos en digital, de hecho hice digital, o sea, hice todas las tapias en digital y en el MNAC aún hice digital, hice un montón de fotos dentro del museo, pero no me gustaba... ¿La oportunidad de darme? No, o sea, también el digital, todo quedaba como si fuera como un folleto de venta para el museo, ¿no? Era como publicidad, era tan hiperrealista y tan bonito. Entonces, ahí hice fotos con los auxiliares en situ, bueno, con sus uniformes, pensé, ¿no? Es que no quiero el uniforme, quiero su ropa, o sea, quiero un retrato de ellos como persona, ¿no? Como trabajador, ¿no? Nada que ver, nada que ver, y también, claro, mientras yo ya los conocía cada vez más, también cambiaba, ya no estaban tan rígidos, ya nos relajábamos todos, ¿no? Entonces, y en el estudio, yo cogí días que casi no había gente en el estudio, estábamos muy solos, nos podíamos relajar, teníamos tiempo, teníamos... Bueno, yo más o menos hice un carrete con cada persona, o sea, como 36 fotos, y tuvimos, o sea, antes de los retratos siempre hicimos un café, hicimos fotos con todo el tiempo del mundo, luego hicimos otro café, o sea, como súper relajado, ¿no? Sí, sí, lo que sí es verdad que en el museo no... O sea, sí que los dirigí bastante para los retratos, o sea, cuando iba haciendo los retratos me di cuenta cómo los quería, ¿no? O sea, una cosa que también es bonito en los proyectos, que tú empiezas con una idea y luego va cambiando, ¿no? Entonces, mientras hacía las fotos con ellos, cada vez me daba más cuenta que los quería como... Bueno, con una pose así como... Que estaban como... No orgullosos, pero como... En charge, ¿no? Como que estaban... No... Sí, exacto, esa, esa, sí, exacto, eso quería, ¿no? Y no quería como estaban a veces en el museo un poco como cansados y como uff, ¿no? Y quería como un poco otra cosa. Y eso, claro, lo vas viendo cuando trabajas, porque, bueno, yo de antemano no sabía cómo los quería tampoco en el retrato, ¿no? ¿Y los museos no te financiaban de ninguna manera? No, cero. No, de hecho... Ni que pusieras un nombre atrás ni nada, nada. Cero. ¿No les interesaba? No, 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 no les interesaba casi nada. El MNAC, tengo muy buena relación con, bueno, con uno de los subdirectores y, bueno, de hecho, todos los museos fueron muy amables conmigo, pero, no, dinero no, nadie puso dinero, no, no. Sí, o sea, sí que me abrieron las puertas y que podía trabajar, ¿no? Esto también, bueno, ya es mucho, ¿no? También, sí. También, claro, como yo siempre iba como de arriba a abajo y siempre escribí e-mails a la dirección y luego a ver si me dejaban entrar, tardé muchísimo en poder entrar, ¿no? Pero sí, no, muy bien, con los museos muy bien, pero sí, el tema económico es un gran problema en este sentido. También si trabajas en analógico era mucho más caro. Pero yo, claro, un poco lo que ya le expliqué al señor, que como yo no quería hacer algo como muy de publicidad, quería algo como muy humano, ¿no? Como muy orgánico y como yo no soy fotógrafa de formación, digamos, sí que hago retoque para las películas que hago, pero no soy una súper crack en retoque. Entonces, a mí me cuesta retocar el digital para que no se… O sea, lo tienes que romper mucho para que parezca analógico. O no sé cómo hacerlo bien para que… El analógico para mí es como diferente. Yo no era tan perfecto, ¿no? O sea, yo lo quería en analógico sí o sí, aunque fuera más caro. Sí que es verdad que intenté no hacer demasiadas fotos. Hice un carrete con… O sea, no hice un montón de carretes, ¿no? Para no encararcerlo más. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, varias. ¿Qué aprendiste en el proceso a nivel creativo? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Qué proceso? Sí, lo que aprendí en el proceso creativo. Sí, esto es buena pregunta. Aprendí que cuando empiezas un proyecto tienes como una idea, bueno, un poco típica, teórica, ¿no?, de la vida o de lo que quieres hacer o de lo que… sobre qué estás haciendo el proyecto. Y cuando lo estás haciendo, pues cambia todo y que tienes que estar muy abierto a los cambios. No puedes estar muy rígido, ¿no? No puedes decir, ah, lo quiero hacer en digital o en analógico. Igual mi siguiente proyecto es en digital, ¿no? Es como, creo que, escuchar bien a lo que necesita el proyecto y también estar muy en contacto con las personas, escuchar las personas. Es como estar abierto, no estar con tu idea fija. Yo creo que esto rompería un proyecto, ¿no? Si estás demasiado cerrado en tu idea preconcebida. Tienes que no tener miedo a cambiar. Y otra pregunta más técnica. Has dicho que, claro, que la película es más cara y todo esto. Entonces, normalmente con la película preparas mucho más la fotografía que en digital. Ya, normalmente ya. Una técnica que había antes con el analógico era para que la persona, digamos, se apedazara un poco y empezara a funcionar bien, era disparar en vacío. Sí. Es decir, no poner película, ir disparando, disparando y cuando ya está la persona bien, poner la película y disparar. ¿Has hecho eso? Claro, no, porque como yo no soy fotógrafa, o sea, yo estudié cine y documental y vengo de otro mundo. Entonces, yo no, realmente no tenía ni idea. Y tampoco, está hecho todo con luz natural. Yo en flashes no sé muy bien utilizarlos y me encanta la luz natural. Entonces, bueno, no, hice mi carrete y ya está. No preparé mucho, no. Porque no sabía que se hacía esto. Ya. Ya, pero bueno, hice como... Sí, más, o sea, lo que sí que sabía que se tenía que establecer ya una relación buena con la persona. Entonces, yo creo que como tenía buena relación con la gente, entonces igual yo ya, bueno, estábamos como ya más relajados y con un carrete, me funcionó casi con todos. Sí, no necesité más. Bueno, lo que era muy importante para mí, o sea, igual también casi lo más importante del libro y de todo el proyecto para mí eran las entrevistas. Es casi más importante que las fotos para mí, porque lo que yo quería es que se escuchara la historia de ellos. Entonces, en el libro también es muy importante que esté toda la entrevista, que, bueno, toda no está, está editada. Pero hice la exposición a raíz del premio de Vila Casas, hice la exposición en el Museo Canframis y ahí pusimos un audio que, bueno, a veces no se escuchaba muy bien y luego puse un QR y se podía escuchar la entrevista como la voz de la persona mientras veías las fotos, ¿no? Y eso creo que es algo que me encanta. Como vengo del documental, no quería como perder la voz y la historia, ¿no? Entonces yo creo que lo que, si hago otro proyecto, me gustaría hacer lo mismo. Me encantan las entrevistas, ¿no? Me encanta también escuchar la voz de la persona, es muy bonito. Bueno, escuchar su historia explicada de él es precioso, ¿no? Yo creo que para mí cambia mucho cómo ves el retrato. Si sabes la historia y escuchas su voz y luego ves el retrato, no tiene nada que ver que si lo ves sin saber la historia, ¿no? Y lo que he visto, bueno, yo no he visto el libro todavía, ¿no? Pero lo que me ha parecido es que hay como una contraposición entre lo que es el museo y lo que son los retratos de ellos, ¿no? Como que las dos cosas acaban formando una sola, acaban formando una imagen, ¿no? ¿Has trabajado así o...? Sí, vale. Si he trabajado como ya... Bueno, si tenía una idea un poco de trabajo, ¿no? Sí, bueno, es un poco también lo que dije antes, que yo empecé con la cámara digital haciendo fotos en el museo un poco al azar. Bueno, iba haciendo... Ah, esto es interesante. Porque iba haciendo y mientras yo hacía, no me gustaba el resultado. Entonces dije, va, esto no me gusta, esto no me gusta. Pues iba como descartando. Como yo no sabía lo que quería, yo creo que mi... Sí, eso creo que es muy buena idea cuando no sabes muy bien a dónde vas. Lo mejor es descartar cosas que no te gustan. Y alguna cosa que te gusta un poco, pues la mantienes. Y vas como buscando, como tienes que estar abierto. Fue súper buena técnica para mí, ¿no? Descartar. Y en el museo iba haciendo fotos, bueno, del museo, de ellos en su lugar de trabajo, ¿no? Iba haciendo y no me gustaba. Quedaba como... Ay, no sé, quedaba como un fotoreportaje raro. No, no sé, no me gustaba nada. Entonces busqué algo más abstracto, ¿no? Y más... Yo quería algo más como estético también, más... Bueno, no tan literal, puede ser, ¿no? Pero fue como todo un camino, porque yo empecé a hacer fotos, bueno, de ellos ahí, ¿no? De pie, en sus sillas, lo que sea. También es verdad que en una entrevista con Abel, que es el chico de la portada, él en su entrevista me habla de las sillas del MNAC y me dice que los auxiliares de sala del MNAC, cuando van de vacaciones a otros países y van a un museo, hacen fotos de las sillas de los otros museos y se las envían por móvil a los otros compañeros, ¿no? Entonces decía que él en su móvil tenía fotos de sillas de Londres, de Nápoles, de Roma... O sea, tenía un montón de sillas de museos, porque todo el rato estaban haciendo la coña, ¿no? Entonces también pensé, mira, pues es buena... Es como un poco su símbolo de identidad, es la silla, porque cada museo que tiene auxiliares de sala tiene sillas. Si no tiene sillas es porque no hay auxiliares de sala, ¿no? Este verano fui a Guggenheim y vi que tenían unos taburetes súper raros, como así, como que no te podías ni sentar. Era como, va, te puedes apoyar, pero que no te duermas, ¿no? Porque no puedes descansar bien, ¿no? Entonces también, bueno, es curioso los museos como... Bueno, un poco el trato, ¿no? Hacia los auxiliares también, porque están... Claro, si estás ocho horas, están... No sé si están siete horas de pie, o sea, pueden estar como unos minutos descansando en la silla, pero cuando hay gente en la sala deberían, bueno, estar otra vez de pie y vigilar, ¿no? Sí. Con referente al tema de la silla. Sí. La silla la colocaste tú, la colocaron auxiliares, porque viendo el libro tienes tu respuesta a la silla, alguna de las sillas no te cae tan muy bien, ¿cuál está tu respuesta? ¿Tú la colocaste o lo colocaron ellas en la silla? No, estaba así la silla, así, menos en el magpa, menos en esta. Venga, eso ha sido lo que hay. Menos en las del magpa. Sí, esta me la coloqué yo, sí. Porque en el magpa fue un follón, porque hice las fotos, claro, el magpa lo hice justo después del confinamiento, y estaban justo de cambio de exposición, y no tenían justo la planta de arriba, la que yo quería por luz, estaba cerrada por cambio de exposición. Entonces, solo tenía la planta de abajo y la de en medio, que era muy, muy oscura y muy, que no tenía nada. Entonces, en la de abajo estaba como, vale, con la silla por todos lados, a ver dónde la colocaba. En los otros museos noto que estaban tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo diste la importación de la entrevista? O sea, me imagino que, me imagino, ¿eh? Que la primera fue, o sea, ya tenías la pregunta, o la hiciste sobre la marcha, ¿cómo volviste atrás? Sí. Que faltaba algo que descubrías. Sí, sí. O sea, ¿cómo hice las entrevistas? Pues, yo había tomado dos, tres cafés ya de antemano con cada persona. Entonces, yo ya sabía la vida, cómo habían llegado al museo, si les interesaba el arte o no, ¿no? Me hizo como una lista de preguntas. Tenía, no sé, 20 preguntas ya hechas. Entonces, venía con la lista de preguntas y con todo el background que ya sabía de la persona. Entonces, hacíamos un poco, yo empezaba por las preguntas y luego volvía a cosas que yo quería escuchar, ¿no? Que, por ejemplo, Pablo, que es él, del MacPath, él me explicaba que, bueno, que viene una familia que su madre, bueno, sus padres, bueno, al menos su madre no lee, no puede leer. Y que él se quedaba por la noche despierto para leerle, porque le encantaban los libros y él le leía, ¿no? Y me parecía súper bonito. Entonces, claro, yo siempre cosas que me explicaban de sus vidas, yo también pregunté por esas cosas para que me las repitieran, ¿no? Pero luego sí que es verdad que las preguntas iban mucho de cómo vivían el silencio del museo, cómo vivían, bueno, tanto tiempo que solo puedes estar como en tu cabeza, ¿no? Que no tienes contacto, estas horas que, bueno, que tienes que... O sea, es como un trabajo que te pagan para no hacer nada, de alguna manera. Estás ahí, ¿no? No puedes comunicarte y tal y tienes que utilizar un poco tu imaginación, ¿no? Para equinar el tiempo también. Y, bueno, sí, luego hablamos mucho de arte, como... Claro, Pablo venía de muchos otros trabajos y no había entrado nunca a un museo antes de empezar el trabajo ahí, ¿no? Entonces, es diferente su relación ahora con el arte que muchos otros auxiliares vienen de Bellas Artes, de Historia del Arte y muchos, bueno, muchos a veces tienen dos carreras, están ahí, ¿no? Bueno, pero era muy, muy interesante hablar de cómo les había cambiado la vida estar tanto tiempo en relación con el arte, también en un sitio así muy, bueno, muy tranquilo, como muy sereno, ¿no? Muy, no sé, son, creo que son, claro, como hoy en día somos una sociedad un poco más laica, los museos me acuerdan como iglesias un poco, ¿no? Es como un sitio así que guardas silencio, ¿no? Que estás como en otro ritmo y eso me interesaba, ¿no? Entonces hablábamos de eso también, sí. ¿Y cómo volviste atrás si descubrías algo de alguien que querías meter en el... Ah, lo hice tal cual, o sea, claro, como yo tenía la grabadora con el micro, luego podía cortar, no tenía que, no era consecutivo, digamos, ¿no? Luego las entrevistas en el libro, tanto en el libro como en el audio para la exposición, hice una edición, entonces, bueno, van por, bueno, van por temas, pero por trozos, pero, bueno, era fácil, o sea, la verdad es que no me lo planteé mucho, ¿no? Hice todo un poco como salía. Sí, no sé, bueno, después, sí, o tú, Aman, sí, o sea, ¿qué auxiliares de sala? Vale, ya, ¿qué auxiliares de sala? Esa es buena pregunta, o sea, yo, yo tenía como, primero quería como escoger los hijos, pero era, no era posible, entonces, los museos hicieron como un comunicado que yo quería hacer un proyecto y si alguien se quería apuntar, y los que se apuntaron, pues me los presentaban, y yo, vale, mira, pues estos, sí, 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 más o menos así, sí. No, entonces, o sea, con la Fundación Tapies ya había hecho como buenas migas con el Manolo y tal, entonces yo ya sabía un poco con quién, pero en el Manac preguntaron desde arriba y en el Amafre también, sí, o sea, me fue como un poco dado. Una cosa que me ha sorprendido es que de las fotos de los museos, parece que te interesa más el contenedor que el contenido, o sea, no las obras, sino el entorno en el que está, ¿no? Es muy curioso porque hay una teoría sobre la pintura Ruppet 3 que dice que el entorno en el que está es fundamental para entender la obra. Ah, no lo sabía. Bueno, la verdad, ah, mira, esta, sí, aquí se ve. Bueno, claro, yo quería, para mí era importante tener el elemento de la silla en la foto, ¿no? Entonces, bueno, mira, es muy curioso, pero yo creo que pasa mucho que lo haces como muy intuitivamente, o sea, muchas cosas no me las planteé mucho, ¿no? Yo creo que pues vas haciendo y lo que te gusta pues lo mantienes y no, yo no soy muy teórica o muy... Hacía esto y pensaba, hostia, esto me gusta, pues sigo, quería la silla dentro para tener la relación con los auxiliares y bueno, fue un poco así, lo siento, como que no... Pero bueno, creo que si sois fotógrafos os pasará un poco lo mismo, espero, ¿no? Sí. Una pregunta, en los museos, en el momento de crear fotografía, ¿hi había algún tipo de limitación con el concepto de la reproducción 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 de la reproducción? Sí, sí, vale, sí había un problema con los derechos y tal. Pues no, bueno, nadie nunca me dijo nada, yo hacía las fotos, luego sí que me di cuenta que tenía un problema con los derechos, bueno, con todas, o sea, había una foto en el MNAC que no podía utilizar, que es un Goya, porque es de una familia catalana y que no es del fondo del MNAC, que lo quité y luego las obras de Tapies, yo pagué como 400 euros para poder hacer el libro, bueno, para poder incluirlas, bueno, que son, por eso, por ejemplo, aquí en la web no tengo ninguna foto con las obras de Tapies, porque si hubiera puesto las fotos en la web hubiera tenido que pagar otra vez, o sea, es un lío, ¿no? Pero, pero eso, claro, me enteré después también, no lo sabía tampoco. Sí, o sea, lo que pasa, lo bueno es que las obras de la MAFRE y, bueno, y del MNAC, todas las, son súper viejas y que no había problema con los derechos, ¿no? Tapies era el único gran problema, pero bueno. Tapies, una de las fotos para mí favoritas que, como iba haciendo fotos de las sillas, en la Fundación Tapies había una obra de Tapies que tenía una silla, entonces hice la foto de la silla de la obra y no hay silla, ¿no? O sea, bueno. Pero sí, no, Tapies, de hecho, me encantan las fotos de la Fundación, pero solo están en el libro, ¿no? Por razones de derechos. En la exposición, ah, no, pagaron, sí, pagaron para las fotos, la Fundación Vilacas pagó derechos para... Claro, sí, o sea, eso de hacer un proyecto en un museo, claro, también es bonito porque si hubiera sabido que me gastaba tanto dinero que era tan difícil, que estaría tres años, nunca hubiera hecho proyecto, ¿no? Entonces, en el fondo estoy feliz que no lo sabía. No, ahora también lo haría muy diferente, ¿no? O sea, bueno, vas aprendiendo sobre... Bueno, haría de diferente yo ahora si tengo un proyecto iría una vez a fotografiar, a hablar con la gente y haría un proyecto bien en PDF y lo entregaría a fundaciones y a grants para que me dieran dinero para hacer el proyecto porque te gastas un montón, ¿no? De dinero. Sí, buscaría financiación. Eso haría diferente, seguro. Sí, es... Bueno, hacer algo artístico es complicado, ¿no? Si no vienes de una familia con mucho dinero o, bueno, si no tienes muchos recursos es complicado. ¿Te parece más difícil de lo que... Sí, es... Bueno, también es más tiempo de lo que parece, parece que lo puedes hacer así al lado y, bueno, pues... Bueno, estas... Bueno, yo no sé, yo por lo menos, sí, tardé bastante. ¿La cámara digital utilizada? ¿Al principio? Sí. ¿Qué cámara era? La que utilizo siempre para la foto fija, que es la Sony, una Sony Alpha. Eh... Sí, una Sony Alpha, que... Eh... Bueno, yo utilizaba la 7R3 y ahora me compré la Alpha, la Alpha 1, porque la Alpha 1 tiene lo del anti-flicker, que como yo hago cine y siempre tengo problemas con los HMIs que no ponen el anti-flicker y me fliquea todo, eh... Me va súper bien la Alpha 1, porque tiene lo del anti-flicker y puedo... Eh... Bueno, claro, con la 7R3 siempre tenía que disparar en... en... La velocidad de obturación siempre en 100. No podía ni ir abajo ni arriba y, claro, si utilizaba un tele, la mitad de las fotos estaban borrosas. Pero no podías... O sea, si subías, ya tenías las líneas del flicker en la foto y era un rollo, ¿no? Entonces, la Alpha 1 es un gran cambio. Que también es muy caro. No sé si escogí la... La profesión correcta, pero bueno. Sí, no sé. ¿Y qué has pensado ya que los metalistas han pensado llevarlo al cine? ¿Al cine? Sí. Eh... No. No, también... Bueno, este año también hice un documental para TV3 y estás con cámara, con sonido, no sé qué. Y fue como más difícil la relación con... Hice un documental sobre un artista. Y fue como más difícil también la... Bueno, la relación civil-baso con equipo, ¿no? O sea, yo creo que me encanta ir yo con la cámara y con un grabador y no tener ahí un sonidista, un operador de cámara o no sé cuánta gente. Y es como... O sea, yo prefiero ahora como documental. De hecho, para mí el libro es como un documental en libro. Como tiene las entrevistas y las fotos, es muy parecido para mí. Sí, a cada persona les hice firmar que podía utilizar la voz y la foto. Sí, claro. Sí. Porque, bueno, nunca se sabe. Con todos tengo buena relación, pero está siempre bien tenerlo. Sí, en documental siempre lo haces también. Entonces, yo ya estaba acostumbrada de hacer eso. Sí. Pero, bueno, espero no tener que utilizarlo. Es que te costó mucho el libro, pero seguro que te ha arribado una puerta, ¿no? Como si se frente, o sea, un paso en tu carrera o no? O se quedó ahí como anécdota. Bueno, es que justo lo acabo de sacar en... Bueno, salió como en julio, entonces es como bastante fresco. ¿Pero el premio? ¿El premio? Sí, no sé. Yo... Bueno, no sé. Puede ser que aún no he notado nada. Pero, no, lo que sí que es verdad, siempre me estoy quejando que es todo muy caro, pero sí que es verdad que fueron... O sea, igual este proyecto me hizo súper feliz. Estuve... O sea, me llenó, ¿no? Es un proyecto que tengo un cariño inmenso. Y a todas las personas... Ayer me escribí con... Bueno, con la Mónica, del libro, que su madre es alemana. Bueno, yo soy alemana también. Y mi madre vive ahora también en Barcelona. Entonces vamos a tomar cacés. Su madre, mi madre, yo y ella. Con muchos estoy aún en contacto y... No sé, es como ha sido todo el proceso del proyecto. Creo que... Bueno, ya valió la pena el dinero, ¿no? O sea, yo creo que me hizo muy feliz. Entonces supongo que lo mejor que... Bueno, me gusta ser fotógrafa también, ¿no? Me gusta también hacer foto fija, me gusta mi trabajo. Entonces, claro, es un trabajo a veces que tiene sus gastos y tiene sus complicaciones, pero luego es muy gratificante, ¿no? No sé. ¿Vas a seguir con el tema de analógico o...? Ah, sí, sí, seguro. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, también... Estoy como ahora pensando en nuevos proyectos y me gustaría... Me compré una Hasselblad. Ah, me encantaría hacer un proyecto en medio formato. Pero bueno, si no... O sea, también, no sé, esta Canon también me encantó. O sea, yo creo que da igual un poco también el formato. Si tienes una cámara que te sientes cómoda y que va contigo, es un poco igual también, ¿no? Que... Bueno, no es igual porque si luego quieres hacer copias, igual en medio formato tienes más calidad. Pero fui a ver una exposición que me encantó, la de Luke Keralt en Toruella, que es un crack. Y él dispara también en 35, ¿no? Y bueno, las fotos son increíbles. Entonces, bueno, no sé. Es como todo muy relativo. Sí, no sé. ¿Y si hiciste pruebas sobre diferentes películas? No. No. No, es que, claro, no sabía que se... No sé, no. Hice... Hice todo en Portra... Sí, Portra 400. Y se quedó así. Ah, aquí puedo poner el audio, un segundo, para... Sí, porque eso sí que... Para que os hagáis un poco una idea de las voces, porque para mí es como muy importante escucharlos. A ver... No sé si... Ah, sí. ...de Barcelona. Y, bueno, podría explicar una mica l'experiència de Bellas Arts tan negativa com positiva. Les seves parts bones i les seves parts dolentes. Per mi... Per mi va estar bé, perquè ja de per si a mi m'agrada molt el tema de l'art i tot, però... Però a la vegada vaig trobar que a ell li faltava alguna cosa. Vaig trobar molta... Potser molta teoria, molt de concepte, però també m'agradaria haver après més, també, de la part més tècnica. Ah, no, jo... És el vehicle del concepte, i jo crec que també aprendre-la i saber d'ella també no estaríem de més, la veritat. Diria... La primera que vaig treballar allà, que va ser Renoir, perquè a mi, des de sempre, m'ha agradat molt el tema de la pintura i m'ha agradat molt la pintura més figurativa. Ah, sí, perfecte. Ah, sí, sí. Quita l'audio. Ah, quita l'audio, no? Ja... Bueno, pues no se puede. A ver si... Les mires... Ah, este es el menú. Y después también te tapias, menosprecias, no? A ver... Tienes que espabillar... Era siempre de noche, teníamos... Ningú d'ella, eh? Que aquesta dona també era escultora, aquesta dona era en projectes seus. Ah, bueno. Soy el vigilante de aquí, de la Fundació Antonio Tapias. Y nada, voy a contarte un poco mi vida laboral y un poco fuera de la vida laboral. Yo empecé aquí en la Fundación en el año 91. Yo venía de otro servicio. Mi primer trabajo, como no era de seguridad, fue... Yo era panadero. Y bueno, por circunstancias de la vida, fui a parar a una empresa de seguridad. Y después, con el tiempo, llegué aquí a la Fundación Tapias. Y nada, cuando yo empecé aquí a la Fundación, mi vida cambió. Porque donde yo estaba antes trabajando, era siempre de noche, teníamos... Mi trabajo era empezar por la noche, salía por la mañana y después dormir. Esa era mi vida. Y cuando llegué aquí a la Fundación, pues bueno, la gente era distinta. Podías hablar más con la gente. Aquí en la Fundación me enseñaron a hacer cosas. A tomar temperaturas dentro del edificio, cómo llevar un ordenador con luces, con climatización. Cosa que en mi vida yo había usado un ordenador. Y lo bueno que la gente me ayudaba. Cosas que yo no sabía, los mismos compañeros me ayudaban. Cosa que en otros trabajos nadie te ayuda. Te tienes que espablar por ti solo y ya está. Pues mira, yo nunca, yo no era de ir a visitar museos y a Antonio Tapias yo no lo conocía casi nada. Nada. Lo había oído alguna vez, pero muy poco. Y cuando llegué aquí, al principio, claro, a mí me chocaba mucho el arte que hacían. Pero después, una vez que poco a poco estás aquí trabajando y te van explicando cosas, entiendes un poquito más el arte de Tapias. Como todo, hay cosas que me gustan, otras cosas que no me gustan tanto. Te trae la atención, ¿no? De las obras de él. Yo, por ejemplo, donde estaba trabajando antes, por las noches nuestra vida era o hablar de fútbol, telediarios y, bueno, y poca cosa más. Cuando yo llegué aquí a la Fundación, todo no era, siempre hablaba de lo mismo, ¿no? Aquí te hablaba más de cultura, trataba más con niños, cosas que en mi vida había tratado yo con niños y aquí vinieron muchas escuelas. La gente de aquí te comprenden siempre muy bien. Una cosa que tienen muy buena es que, tanto si tú haces las cosas bien como si no, o si metes la pata, ni te hablan mal ni te menosprecian, ¿no? Te dicen, bueno, pues esto se puede hacer mejor o esto o lo otro. Y cosa que en otros sitios no, te dicen, ja, tío, tú eres esto o lo otro, tú eres un borrico, ¿no? Aquí nunca te dicen esto. Y eso sí que me gustó. Había una exposición de Cristo Bodisco que este señor hacía, bueno, carritos para mendigos, ¿no? Se suponía que eran para mendigos, pero el carrito a lo mejor valía un millón de pesetas. Que no había ningún mendigo que se podía comprar un carrito de un millón de pesetas. Me gustó mucho la de Brassai. Venía mucha gente. El Warhol, ese también estuvo muy bien. Y después también de Tapias, aquí se han montado varias exposiciones que eran canciones muy chulas. Después otras que no tanto. Por ejemplo, videoarte a mí no me gusta mucho. Porque videoarte, cualquiera puede coger una cámara y grabar y decir, mira, esto es, yo qué sé, un árbol que se moja y caen las ramitas y esto ya es arte. Y eso no, para mí no es arte. Arte, yo lo consideraba arte, antes de llegar aquí a este museo, todo lo que había en un museo que era muy antiguo, o bien sean retablos o cuadros o, bueno, figuras. Pero cuando llegué aquí, no, vi que no era todo así, que eran también cosas modernas. Incluso cuando yo cierro el museo por las noches, no sé cómo decirle a la gente, si decirle, voy a cerrar el museo o voy a cerrar la exposición o cierro el edificio, porque no lo tengo como muy claro, es que si es museo o no es museo. Lo que sí que es verdad, que por ejemplo, hay obras de tapias que tú las miras y no te dicen nada, pero después tú escuchas a una educadora explicar a los niños lo que representa ese cuadro y dices, hostia, pues tiene razón lo que está diciendo, pero te lo tienen que explicar, si no te lo explican, por sí solo no, es muy difícil. A no ser que tengas tú una base de estudios, yo creo que no lo entiendes. Por ejemplo, Tapias tiene un cuadro que es un pantalón que está colgado al revés, que significa la V de victoria, pero mucha gente cuando viene aquí se ríen porque no saben lo que quieren decir. Ellos piensan, un lienzo que han colgado con un pantalón, pues vaya, esto lo hace cualquiera. Sin embargo, él con esta idea quería reivindicar la V de victoria. Me imagino que era cuando el tiempo del franquismo, es lo que se referiría a él. Lo tengo comparado con cuando entras a una iglesia, porque entras, es como un monasterio, como un monasterio y tienes que tener un respeto. Hay mucha gente que entra aquí y no tiene respeto a un museo. Se piensan que vienen aquí a pasárselo bien como un chiquiparque o ir a unos jardines, y no es así. Sí que es verdad que hoy en día en los colegios ya empiezan desde pequeñitos a enseñarles a comportarse mejor en los museos. Pero la gente de nuestra edad, yo cuando iba al colegio, yo no había ido nunca a un museo, y no te enseñaban cómo te tienes que comportar en un museo. Pero ya por sí ya te tiene que salir, que cuando vas a un sitio así tienes que tener un poco de respeto. Y hay mucha gente que no lo tiene. Entran a los museos y lo tocan todo, tanto si se puede tocar como si no, da igual. Ellos han pagado y creen que ahí pueden hacer lo que les dé la gana. Yo no soy creyente, pero yo cuando voy a una iglesia me comporto. Y aunque sea, por ejemplo, aquí en un museo contemporáneo, la gente mucho se ríen o se quejan porque te dicen ¡Joder, he pagado 7 euros para ver una mierda! No, tío, pero aquí poco o mucho algo aprendes, seguro. Algo aprendes. Si te vas a un bar y te gastas 7 euros en una cerveza y en unas olivas, no vas a aprender nada. Bueno, pues este era Manolo. Y es como muy diferente escuchar eso y luego ver las caras. Que justo Manolo no está porque no podía poner las fotos de Tapias aquí. Pero realmente para mí, claro, las entrevistas eran increíbles. Y entonces las fotos, bueno, para mí como el corazón del proyecto sí que son las entrevistas. Sí, yo creo que cambia, ¿no? Si se escucha. ¿No has puesto un disco en el libro ahora que la gente lo pueda escuchar? Ya, estaba pensando poner el QR de mi web, ¿no? Porque en mi web lo tengo, pero yo pensaba, igual en algún momento me doy de baja en la web o cambio de profesión o no sé qué. Y luego está el QR y no está activo. Entonces, bueno, pensé, bueno, está ahí. También es bonito, como a mí me gusta mucho leer, me gusta cuando leo imaginarme como, bueno, las voces, como son, bueno, te imaginas todo, ¿no? Entonces pensaba, bueno, si se lee también das tú la voz, te imaginas, pones algo tuyo. Pero también, no sé, tiene como su punto bonito también para mí. Y a nivel estético, ¿ha cambiado tu percepción después de haber hecho el libro? ¿Después del libro o después del proyecto? Después del proyecto, igual, ¿no? Después del proyecto, sí. Vale, sí, ha cambiado como mi percepción estética. Yo creo que no. Siempre me han gustado, bueno, hay una anécdota que me encontré con una fotógrafa que vio las fotos del proyecto y me dijo, ah, esto me acuerda como la escuela de Dusseldorf y yo no sabía ni qué era eso. Entonces lo busqué en Google y luego pensé, bueno, ya, igual algo tiene que ver. Y es divertido porque yo soy de un pueblo al lado de Dusseldorf a 20 minutos y pensaba, bueno, igual, no sé, genéticamente o algo así es. Todos los dedos se lo hacen, fotos así súper cuadriculadas. Pero, no, yo creo que me gusta mucho la estética muy limpia, ¿no? Muy, así, muy, no sé, net y pulit. No sé, como sin mucho follón, ¿no? Y eso creo que siempre me ha gustado porque... ¿Es un libro? Sí, me gusta mucho. Sí, sí, incluso cuando estoy en rodaje, antes de ayer estuve en un... Bueno, ahora estoy rodando una película con Greta Fernández y, bueno, estuvimos en un piso repleto de gente y de luces y cosas y siempre cuando tengo que ser tan repleto siempre pienso, es como lo peor para hacer fotos para mí porque como hay tanta información, no me gustan las fotos con mucha información, entonces tampoco veo muchas fotos, ¿no? Para mí me lo complica un poco. No, no sé, no creo que haya... Bueno, sí, no sé, no creo que haya cambiado mucho. O sea, haría otra vez un proyecto con luz natural, eso sí, otra vez en analógico, si puede ser. Pero bueno, si luego veo que es demasiado caro, si es un proyecto que no puedo... Ese proyecto también era muy controlable, ¿no? Si hiciera ahora un proyecto muy poco controlable, igual lo haría en digital o... no sé. A mí me recuerda un poco a Belón, los retrasos. ¿A qué? A la Sara de Noron. Ajá, qué súper aloc. ¿Qué? Ay, muchas gracias. ¿Me recuerda a unos retrasos que tiene de... de dinero? Sí, de West, o no sé qué, American West. La gente, digamos, de clase baja, me recuerda mucho de eso. Ah, mira, qué guay. Sí, bueno, claro, ya. Aquí el estudio era así y tampoco pensé en cambiar el fondo. De hecho, la verdad, es un poco... O sea, no pensé tanto, yo lo hice, ¿no? Y luego cogí un poco lo que me gustaba, eso sí. Pero no había planificado hacerlo con fondo blanco. Como no tenía mucho dinero, mi amiga, una amiga mía fotógrafa, me dejó su estudio durante los fines de semana y no tenía que pagar. Entonces, bueno, me encontré con eso y... Y eso. Y ya que manejas más la técnica y manejas cosas técnicas, ¿tu próximo proyecto lo haría más por ese feeling que te gusta, dejando por fuera toda la intervención que puedas tener, respondo, sobreponer fondo, distancia focal, todas esas cosas que generan ruido, supongo que te generan ruido o te pueden generar ruido ya que lo manejas, o simplemente vas con el look en que la colocaste al sujeto y le hiciste la fotografía sin importarte mucho el tema técnico de rellenar ruido. Claro, ¿sabes qué pasa? Que para mí al final era más importante su pose que las cosas técnicas, porque yo sé como muy poco técnica a veces o no me interesa mucho. Es un poco... Sí que es verdad que cuando estoy bien con una cámara, vale, guay, ¿no? Tengo cámaras que nunca me he sentido cómoda también. Pero yo creo que para mí era muy importante cómo me miraban y qué pose ponían. Entonces yo estaba muy nerviosa a ver si se ponían en la pose, ¿no? Yo creo que estaba muy pendiente de la regulación y si hacían un poco... Bueno, si se ponían como yo quería, más que si distancia focal, si no sé qué. Ya, sí, no sé, no... Soy técnica solo hasta el punto de intento que no hay fallos demasiado graves. Pero no soy muy, ah, eso lo quiero desenfocado, lo otro... No, era como, vale... Sí, sí. Sí, igual debería profundizar un poco ahí para ver el siguiente proyecto. Pero también igual me gusta... Bueno, en este proyecto creo que me gusta... No sé, si hubiera pensado todo demasiado, igual no hubiera salido natural, o no sé, ¿no? Siempre tiene como varios lados todo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé. Claro, justo este retrato es mi favorito, por eso también está en la portada. Porque este retrato me acuerda mucho, casualmente, al cuadro este de la niña con la perla. Pero, bueno, no sé, tiene como... La mirada tiene como algo. Claro, no sé. Lo de la soledad... No lo veo... Claro, claro, la alegría y soledad, o sea, un poco ambivalente, ¿no? Ya, es... No sé, sí, supongo... Sí, entiendo lo que quieres decir. Sí que veo... Los veo como delicados, o en un punto así... Vulnerables. Vulnerables, ¿no? Sí. Sí. Pero, claro, yo buscaba esto, ¿no? Entonces, también cuando más fotos hacía... De hecho, hay algunos auxiliares al principio que aún no sabía muy bien cómo los quería dirigir en una sesión de fotos y no entraron al proyecto porque no fue capaz de transmitir lo que quería y las fotos no salieran como yo quería, ¿no? Entonces, no pegaban. Ahora tengo como los retratos todos un poco con un... Bueno, como no... No sé, como en una línea, ¿no? Un poco. Entonces, ya. Sí. Sí. ¿Es este el texto de la teología o supongo que es el poste, ¿no? ¿Es este el texto de la teología? ¿Es este el coste mayor de la teología o supongo que fue ganado? Sí. Sí y no. Bueno, también el libro era muy caro. Hubiera sido igual de caro en digital. Esto, claro, el libro ya iba... Bueno, me costó más el revelado, el escaneado. Bueno, eso sí que es un... Pero, bueno, de hecho, no es... El coste mayor ha sido la impresión del libro, igual. Y el diseño, también tienes que pagar a los diseñadores. Bueno, fuck. Sí, sí, lo del libro ha sido un poco un drama. Y creo que me quedaré con cajas en casa. Será difícil venderlo. Pero, bueno, ahora lo envié a Alemania, que hay una librería que tiene las librerías en los museos de Alemania y Londres y París y no sé qué. Pensaba, bueno, que es un libro para librería de museo, ¿no? Yo creo que ahí igual sí que se puede vender. Pero si no, es un tema un poco extraño. ¿El revelado analógico es difícil? No, no, porque yo solo sabía revelar en blanco y negro. Y como colores como difícil, no, 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 no. Bueno, ella me dejó el estudio como una o dos veces y luego pagué. Porque era como, hostia, voy a venir con no sé cuánta gente y no. Bueno, con, bueno, al final, no sé, unos 10 o algo así. Sí, con, bueno, fotógrafos, el visual icono donde hice los revelados, luego Copia, que me hicieron los scans. Y luego Román Iñán y Ignasi López, que hicieron conmigo el diseño. Y luego Nueva Era, donde hice la impresión del libro. Sí. Que no te respondí, ¿no? Igual. Ah, sí, vale, vale. Ok. Has dit que vas contactar amb diversas personas per familiarizar los retratos, varios guías. El del museo Tapia, no lo puedo colocar. No, está, el llibre y es. El llibre y es. El llibre y es y están las fotos de la fundación, también. L'únic que, a la web, com, bueno, com hauria de pagar drets per tal, si no fico una foto de l'espai, tampoc volia posar el retrat. No, pero no. Per això, clar. No, pero yo, porque si hay alguien que quedó que vés, hagués quedado descartado, quina tipo de relación, interrelación, que tendrán que ya pasan diciendo, no he cregut convenient posar el tel... Ah, ya, ya. Si hay algún caso, ¿no? Sí, 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 de fet, bueno, amb la Gemma del Mnach, que la vaig fotografiar, va ser la primera, i al final no va entrar al llibre, perquè, per això que deia, que jo no sabia ben bé com fer la direcció, i jo, bueno, ella no estava a la línia dels retrats, diguéssim, i ella em va portar l'altra setmana a una associació de fotografia, que també parlava una mica del projecte, i em deia, ai, però jo no estic al llibre perquè, ai, per mi, no sé què, jo, no, 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 no és gens per tu, és perquè jo no sabia com dirigir la associació de retrats, i al final el retrat no pega amb els altres retrats, no? No, ara és super bona relació, és que no, bueno, sí, no, no, amb totó molt bé, la veritat, sí, 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 por sort. ¿Puedes explicar un poco más cómo ha sido el proceso que lleva el retrato, el retrato, el retrato, como dices, que alguno se entraba a los retros, que, ¿cómo ha sido la fotografía? La selección. La selección. Sí, la selección y el momento de hacer la fotografía. Bueno, primero, lo que decía que, como vengo de Documental, hice muchos cafés con ellos y teníamos, ya nos conocíamos, ¿no? No me tenían miedo, digamos, o miedo, bueno, no me tenían como respeto. Y luego, bueno, en la sesión misma, primero miré la luz, donde quería colocarlos por luz, y cuando ya sabía el sitio, pues, bueno, les decía un poco lo que buscaba, ¿no? Y luego, con Pablo, era una sesión súper bonita, con él, porque Pablo es muy tímido, y nunca hubiera salido así en la foto, hubiera salido como más, como medio tímido, ¿no? Y yo le decía, no, que quiero, como subo un poco de mentón, y bueno, le dirigí bastante para sacar esa foto, porque, bueno, él mismo no se hubiera colocado así, ¿no? Entonces, sí que... Dirigías más hacia la postura del cuerpo. Sí, 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 la postura del cuerpo, y bueno, les dije un poco lo que buscaba, ¿no? Una pose así un poco... bueno, que... ¿Estoy así o algo así? No, lo que te decía, esto como que emporarados, ¿no? De, sí, sí, entonces, quería eso. Pero claro, lo que decía al principio, cuando empecé el proyecto, yo no sabía que quería eso. Entonces, con Gemma, la que no sale en el libro, y con alguna otra, estaba haciendo fotos y no... al final no salieron empoderados, salieron súper normales y pensaba, ¡buah!, pues no pega nada, ¿no?, con la línea. Entonces, no están dentro, pero por culpa mía, ¿no? Y el estudio es luz natural. Es luz natural, sí, sí. Había... aquí hay un ventanal. Bueno, aquí tenía un pórex que podía utilizar que, bueno, con una... O sea, como con madera, y se podía como mover. Entonces, para darle un poco, para subir un poco el otro lado, podías mover el pórex. Pero bueno, no... ¿Hay alguna foto buena que no hayas puesto porque no encajaran con las demás? Porque yo tenía un profesor que decía, si en una sesión te sale una foto estupenda, y las demás son normales, no muestres las estupendas porque las demás no gustan a ella. Ya, no, la estupenda es la portada del libro. No, ha sido al revés. He hecho como... Las mejores están en el proyecto y las malas las tengo en casa. Ya sea que cada uno escoge el tema, pero me sorprende. ¿Por qué quisiste dar esa... Que las personas vieran esa imagen... ¿Por qué esa imagen diferente a la real? Bueno, no es diferente a la real. O sea, es curioso que cuando hubo la exposición y vinieron los auxiliares a la exposición, me decían, hostia, salgo como muy yo, ¿no? O sea, yo creo que sí que se vieron mucho en las fotos. Claro, igual no es una foto súper relajada, ¿no? O... Pero... Bueno, o sea, creo que... Claro, yo quería... Hay como todo un trasfondo con los auxiliares de sala que... Que, bueno, estaba en las noticias hace mucho, que siempre hay problemas de precariedad, que no tienen un sueldo así muy alto, ¿no? Y que yo justo... O sea, yo les quería dar como importancia, ¿no? Y dar voz y también imagen y que, bueno, que están ahí, que realmente valen mucho la pena y que muchos saben un montón de arte y que podrían ser como... Educadores también, no solo auxiliares de sala, podrían hacer otras cosas, ¿no? Que... No sé, quería como darles un poco de... Bueno, como de... Sí, bueno, como... Orgullo, ¿no? De que, bueno, que... Que hacen un trabajo que... Bueno, que está muy bien. Sí. Sí. Pero bueno, yo creo que eso... Cada proyecto lo tienes que... No sé, seguro que si hago otro será diferente, ¿no? Yo creo que depende de quién retratas y qué tema trabajas. Igual buscas una cosa, otra, no sé. Es que, claro, como solo he hecho uno, no sé cómo es con varios. Pero me imagino que depende del proyecto. Sí. ¿Te hablaron algo sobre la relación del público, parte de los comentarios que el público, cuando entra, los mira, los veis visibles? Porque yo he estado mucho por los museos. Sí. Y siempre me estoy con él, y me ha gustado el proyecto por eso. La fila, 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 la fila. Sí. ¿Cómo estamos en el estado? Porque a veces el rey te pasa y está. No lo creo. Bueno, que la mayoría... se sienten un poco invisibles y que solo vienen para preguntar dónde está el baño. Y solo, no sé, como que... Ya, que claro, hay muchos que, bueno, ahora no están en mi web, bueno, muchos que tienen bellas artes o historias del arte y que saben muchísimo y que si tú vas y preguntas algo se podrían explicar media hora sobre las obras que están justo en esa exposición, ¿no? Entonces, a veces yo creo que están también un poco frustrados de no poder dar más información, ¿no? A mí me veo también una parte negativa de por parte del museo porque hay mucha gente que simplemente para estar ahí, o sea, con mucha facilidad, ¿no? Cuando tal vez podríamos ofrecer algo. Sí. Yo sé que no sé si es trabajo, pero ofrecer algo un poco más, porque igual preguntas algo y... Sí. Ya, pero claro, eso es como muy complicado también para el museo porque como ellos necesitan que vigilen y si están explicando mucho tiempo sobre obras, tampoco están atentos a si pasa algo, ¿no? Yo creo que es como muy difícil... También hace falta que vigilen, ¿no? Es como difícil... Un intermedio. Ya, un intermedio ahí, ¿no? ¿Algo de cultura o algo de conocimiento, como mínimo, de la exposición? Sí, ¿por qué alguien no sabe mucho si te va a...? Sí, no, sí. Bueno, de hecho les encanta, o sea, les encanta cuando tú vas y preguntas algo sobre la exposición, están encantados. O sea, la mayoría, si no... Algunos igual no, pero... Pero les hacen algún tipo de taller, de conocimiento... También, sí, 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 también, también. Sí, depende del museo, pero sí. Bueno, eso también... Hay mucha diferencia entre museo y museo también, con los auxiliares de sala, ¿no? Y el futuro, ¿lo desarrollaste durante el curso de Islaq, o fue algo que hiciste? Hice la primera maqueta con Grisart, pero no me gustó mucho. Y dije, ah, no, no sé, esto es como, bueno, es la primera maqueta. Y luego pensé, claro, como es tan difícil diseñar, bueno, para mí, busqué luego a alguien... Pensé, ah, claro, tengo que buscar un profesional para que me ayuden, porque no es tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces luego, bueno, sí, busqué ayuda profesional. El curso me encantó, sí, también porque ves, bueno, yo no sabía mucho de fotolibros y ahí te empapas, ¿no? Y vienen otros fotógrafos a dar charlas sobre su experiencia con su fotolibro, ves un montón de maquetas, tienes los otros estudiantes que también están todos con sus maquetas, sabes, bueno, ahí aprendí que está muy bien hacer maquetas en físico para ver cómo queda el libro antes de llevarlo a imprenta, ¿no? Que siempre deberías hacer primero maquetas para ver cómo lo ves, ¿no? No, me encantó, el curso estaba muy bien, pero justo mi diseño, yo creo que, bueno, que es un arte también diseñar bien, ¿no? Y que está muy bien ir con un profesional, sí. ¿Y para hacer confianza a los retratados? Eh, sí, les he dado a las copias, aún no, porque este año tampoco he parado, o sea, trabajo mucho también últimamente, entonces, sí, pero los tengo ya en casa, o sea, que, sí, los tengo ahí medio preparados. Bueno, todos tienen el libro, sí que les he dado a todos el libro, y, bueno, hemos hecho café, pero, bueno, sí, tendrán su retrato más adelante. Bueno, no sé. Ya está. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias. Una cosita, por favor, más. Sí, sí, sí. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.